Genio, millonario, filántropo, playboy, Tony Stark ha sido muchas cosas en su vida, pero el mundo siempre le recuerda como el vengador dorado, Iron Man. Iron Man aparece por primera vez en Tales of Suspense número 39, creado por Stan Lee, Larry Leif, Don Heck y Jack Kirby en marzo de 1963. El joven visionario Howard Stark fundó Industries Stark junto con su padre, empresa que lanzaría los inventos más modernos hasta el momento. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el Proyecto Manhattan, entrando en la recién fundada SHIELD junto con otros compañeros como Nathaniel Richards. Se casó con María Carbonell y ambos esperaban un hijo. Pero con complicaciones durante el embarazo, ¿creéis que Howard buscó ayuda en los mejores doctores del mundo? Pues nope. Se fue al mismísimo espacio exterior para que le ayudase un registrador rigeliano y que este salvase a su hijo. El registrador alteró genéticamente al bebé con tecnología Kree, pero esto tuvo consecuencias. Oye, una cosa, viendo esto, seguro que esto es la historia de Iron Man, parece otro personaje. Ese bebé alterado fue ocultado del público, así que los Stark adoptaron a un bebé llamado Anthony para sustituirle. Ah, con que ese no era él. Anthony, o también conocido como Tony, creció rodeado de lujos, dinero y tecnología. Vivía la vida padre. Hasta que Howard y María murieron en un accidente de coche, cuando Tony era solo un niño, dejándole toda la herencia que tenían, incluido Industries Stark. Ya con 21 años y licenciado en el MIT, Tony asumió el mando de la compañía, diseñando las armas más avanzadas para el ejército de los Estados Unidos. Después de desarrollar minitransistores para su uso en el campo de batalla, Tony viajó a Vietnam para probar su nuevo invento sobre el terreno. La prueba, claramente, salió mal. Una explosión lanzó trozos de metralla al pecho de Tony, alojándose peligrosamente cerca de su corazón. Y encima, para Maishin Ri, fue capturado por el señor de la guerra norvietnamita, Jong Chu. Encerrado con otro prisionero, el doctor y premio Nobel de física Ho Jinsen, los comunistas le dijeron que le quitarían la metralla si les fabricaba armas para usar contra el enemigo, algo a lo que Tony se negó rotundamente. Para salvar su vida, él, junto con Jinsen, diseñaron un traje de yarro que le protegería su corazón, al mismo tiempo que sería su medio de escape para salir de ahí. Algo que consiguió, y luego de eso, fue encontrado por el conelen James Rhodes, quien formó una patrulla para buscarlo. Ese día, había nacido Iron Man. Al llegar a Estados Unidos, Tony se comprometió en cambiar desde cero, cerrando la división de armas de su empresa y convirtiéndose en un héroe que lucha contra los comunistas y contra los que quieren acabar con él y con su empresa. La armadura evolucionó con la llegada de nuevas ideas y técnicas, cambiándole el color a rojo y dorado, y haciéndola cada vez más sofisticada. Iron Man se convirtió en la cara y el emblema de Industrias Stark, y todo el mundo se hacía la pregunta de ¿Quién está dentro de la armadura? A lo que Tony argumentaba con que era su guardaespadlas personal, y que definitivamente él no era Iron Man. Industrias Stark ahora se dedicaba a la creación de tecnologías que ayudasen a la humanidad, en vez de destruirla. Ayudando en campos como la ciencia, la sanidad, la educación, etcétera. Además de establecer diversas fundaciones benéficas como la fundación Maria Stark, sin ánimo de lucro y con el nombre de su mante. Los días pasaron, y un tipo extraño llamado Loki le comió el tarro a Hulk para que atacase la ciudad. Iron Man acudió a la llamada de auxilio junto con otros héroes como Ant-Man, la avispa y Thor. Tras salvar a Hulk, los cinco héroes propusieron unirse cuando una amenaza grande los superara individualmente. Así nacieron los Vengadores. Como miembro fundador, permitió al grupo establecerse en su mansión como base de operaciones, proporcionándoles el respaldo económico e incluso a su mayordomo Jarvis. Joder, es que si no fuera por Batman o por Iron Man, tanto la Liga de la Justicia como los Vengadores es que estarían debajo de un puente ahora mismo. Tony y sus amigos descubrieron a un congelado Capitán América entre el hielo ártico. También apoyó la membresía de Ojo Dalcon, con quien había peleado en el pasado, pero se dio cuenta de las buenas intenciones de Clint. Finalmente se sometió a una operación de trasplante de corazón para no tener que usar más la placa metálica del pecho. Pero en las sombras, él junto con las personas más inteligentes del planeta conformaron el grupo secreto Los Illuminati, con el propósito de diseñar estrategias y políticas con respecto a las amenazas del planeta. Debido a la presión que conlleva ser un héroe y el dirigir una empresa, una serie de villanos no pararon de atacarle debido a que fueron contratados por Justin Hammer, su mayor rival en los negocios. Mientras se defendía, fue falsamente incriminado por el asesinato de un diplomático. Y para colmo, Schill intentó comprar su empresa para hacerse con todo el arsenal militar que estaba almacenado. Con todo esto, Tony se sumió en el alcohol, y si no fuera por sus amigos, no hubiera salido de ese pozo. Pero tiempo después volvió a caer en el alcoholismo, y esta vez más fuerte. Otro de sus adversarios empresariales, Ovaraya Stein, le hizo perder la empresa, y además de la destrucción de todas las armaduras salvo una. Tony se sumió en una profunda depresión por mucho tiempo. Se convirtió en un vagabundo sin hogar y sin dinero. Tocó fondo cuando tuvo que traer al mundo al hijo de una sin techo que era el que moriría poco después. Tras despertar en un hospital, Tony recapacitó y empezó a reconstruir su vida desde cero otra vez, creando Stark Enterprises, volviendo a tener la armadura de Iron Man que su amigo Rhodes había utilizado mientras él no estaba, y al final derrotando a Ovaraya con su armadura Iron Monger. Y al final, pues este suicidándose. Joder, Ovaraya, tampoco era para tomárselo así, ¿eh? Tony se enteró que en su ausencia, Justin Hammer se hizo con varios planos robados de tecnología militar de industrias Stark, entre ellas la armadura de Iron Man. Hammer vendió dichos planos a varios criminales, que los usaron para crear sus propias armaduras. Así es como comenzaron las guerras de las armaduras. Todo el mundo tenía tecnología suya, incluso el gobierno, quien declaró a Iron Man como proscrito, lo que lo llevó a enfrentarse con el mismísimo Capitán América. Nunca se llevaron bien estos dos, ¿no? Stark le dijo al público que había despedido a Iron Man, dando el nombre falso de Randall Pierce como el portador de la armadura. Y que, aparentemente, fue destruido en un combate con el gobierno. Claramente, todo esto era mentira. Tony diseñó un traje nuevo para que superase su tecnología robada, diciéndole a la prensa que era un tipo nuevo quien la llevaba. Así, Iron Man se alejó del ojo del gobierno. Luego de pequeñas historias donde Tony es lisiado temporalmente, revelar su identidad al mundo entero, que una de sus armaduras cobrara vida debido a Ultron, y de proporcionar otro edificio suyo, esta vez la Torre Stark, para los nuevos Vengadores. Tony no daba abasto con su trabajo, incluso durmiendo en su laboratorio para ahorrar tiempo. Una ex suya, de las tantas que tiene, llamada Maya Hansen, le pidió ayuda para su proyecto de supersoldado, llamado Extremis, que había sido robado por terroristas. Iron Man luchó contra estos, pero resultó con heridas mortales al luchar contra uno de estos terroristas con Extremis en las venas. Tony se vio obligado a usar Extremis para poder sobrevivir. Se curó y se vio capaz de interactuar de nueva forma con su tecnología, especialmente con su nueva armadura mimética. Un ataque de un grupo de villanos causó cientos de muertes en Nueva York. Esto hizo que el gobierno de Estados Unidos crease la llamada Ley de Registro de Superhumanos, que obliga a los superhéroes disfrazados a revelar sus identidades al gobierno y firmar como agentes autorizados. Esto claramente dividió a la comunidad superheróica en dos bandos, unos que estaban a favor y otros que estaban en contra de la ley. El lado a favor de la ley estaba encabezado por Iron Man, con el apoyo de S.H.I.E.L.D., Mr. Fantástico y Yellow Jacket, mientras que el bando contrario del líder tenía al Capitán América y a varios héroes. Esto llevó a una búsqueda y captura de los rebeldes. Muchos que estaban en el bando a favor de la ley se pasaron al contrario, como Spiderman. Tony junto con Reed Richards y Hank Pym crearon una versión robot de Thor, para que pareciese que el dios asgardiano estuviese de su parte. Pero como dice el dicho, al final este robotor la lió parda, matando a un héroe en mitad de una lucha. Aunque tampoco era para tanto, no era muy conocido en ese tipo. Luego sería más de madres cuando se contrató a villanos para capturar a los rebeldes, haciendo que al final Steve Rogers se rindiera y se dejara arrestar. Con el final de la Civil War, Tony fue nombrado director de S.H.I.E.L.D. Junto con los Illuminati, mandaron a Hulk a tomar por culo el espacio, para que no causara más daños en uno de sus esporádicos ataques de ira. Pero el Gigante Verde regresó con ganas de venganza, así que fue por cada uno de los miembros de este grupo. Tony fue el que más duró contra él, gracias a una armadura específica para luchar contra Hulk, la Hulk Buster. La batalla entre los dos destruyó parte de la ciudad de Nueva York, entre ella la Torre Stark. Iron Man no pudo contra Hulk, así que, como último recurso, usó los miles de satélites de S.H.I.E.L.D. que tenía a su mando para lanzar láseres contra la masa verde, dejándolo inconsciente. Durante la invasión Skrull a la Tierra, su armadura fue infectada por un virus alienígena que lo purgó del virus extremis. Además, fue engañado por la reina Skrull, quien se hacía pasar por Spider-Woman, seduciéndole y casi tentándole a unirse a ella. Al final, lideró a los Vengadores en la batalla contra los Skrulls en Nueva York. Joder, todo pasa en esa ciudad, macho. Y aunque ganó la batalla, el gobierno le destituyó como director de S.H.I.E.L., perdiendo toda su tecnología, su empresa y casi no tenía ningún aliado ni amigos que le ayudase. Al menos hizo algo bueno, creó un virus con el cual destruyó todos los registros de identidades de los héroes para que Norman Osborn no se adueñase de ellos. Luego de esto, Tony cayó en un profundo coma del cual no podía salir. Para hacerlo, Pepper Potts, que en este momento era su ex, descubrió que podía reiniciar su mente a la que tenía previa a los sucesos de Extremis. Gracias a la ayuda del nuevo Capitán América, Bucky Barnes, Thor y Doctor Strange pudieron sacarle del coma con su memoria restrabricida. Pero Tony tuvo que leer sobre lo que hizo en los últimos años, todo lo de Civil War y la invasión de los Skrulls. Durante el evento Fear This Self, que tiene que ver más con Thor, Tony casi caó otra vez en el alcoholismo, porque no pudo salvar a todas las personas de París de convertirse en piedra por culpa de Mok. Odín, padre de todos, ayudó a Stark llevándola a Nidavellir, donde, junto a los enanos, forjó armas para los seres más poderosos del planeta, y una armadura para él, hecha del metal Uru, el mismo del martillo de Thor. Al final del evento, destruyó todas las armas arrojándolas al mismo horno donde se crearon. Por cumplir su palabra, Odín resucitó a todos los pareciños convertidos en piedra, además de ganarse el respeto de Stark. También entabló buena amistad con los enanos de Nidavellir, los cuales invitó a venir a sus laboratorios de su empresa cuando quisiera. Con todo esto, Tony decidió que debía tomarse un tiempo alejado de los problemas de la Tierra y pensar en su vida, así que se fue de vacaciones al espacio. Aceptó una oferta que le hizo Star-Lord, y se unió a los guardianes de la galaxia, para explorar el universo. Durante este tiempo, Tony conoció al Rigeliano que contactó a su padre antes de él nacer. El registrador le contó la verdad. Había modificado genéticamente a un bebé en el útero, dándole esa inteligencia e ingenio que le caracteriza. Y una pequeña cosita más, ser el único capaz de pilotar una armadura gigantesca llamada God Killer, capaz de acabar con amenazas colosales. Con este shock, Tony regresó a la Tierra para saber más sobre esta verdad, descubriendo al final que todo eso de que era genéticamente modificado era una trola, que en realidad era adoptado, para que el Rigeliano no encontrara al niño real. Finalmente encontró a su hermano, el verdadero hijo de sus padres, Arno Stark. Arno ahora estaba a salvo del registrador. Era muy parecido a su hermano adoptivo, muy inteligente y carismático. Lo malo que tenía que estar encamado debido a una enfermedad incurable, enganchado a una mecrina de por vida, que sin ella moriría. Tony se lo llevó a casa y juntos empezaron a ayudar al mundo con su tecnología. Un hechizo lanzado entre Doctor Doom y la Bruja Escarlata para derrotar al Crano Rojo, que sabía mucho muy poderoso, afectó también a todos los héroes presentes, desatando su lado malvado y egoísta, entre ellos Iron Man. Victor y Wanda lanzarían otro hechizo para neutralizar al anterior, volviendo a todos a la normalidad. Excepto Tony, que le creó un escudo para neutralizarlo. Yendo a San Francisco, este Tony malvado infectó el agua potable de la ciudad con el virus Extremis, para probar si la humanidad puede evolucionar a mejor. Al utilizar una aplicación llamada Extremis 3.0 en los teléfonos móviles, el virus podía ser activado en cada persona. Pero gracias a Pepper, Daredevil y una versión holográfica de la mente de Tony, previa a esto, pudieron derrotar al Iron Man malvado, frustrar sus planes de evolucionar a la humanidad y meter la versión holográfica de su mente al cuerpo, volviendo a ser el Tony que todos conocemos. Volviendo otra vez a la acción, ¿cuántas van ya? Y con casi un reinicio del universo 616, Tony creó una armadura nueva, otra vez, pero esta vez con nanotecnología, que por cierto es mi armadura favorita de los cómics. Salió con el Dr. Doom para derrotar a la viena Madame Mask, y para sorpresa de Stark, Doom apoyó a Tony durante todo este tiempo, volviéndose un aliado de este. Hasta tuvo de secretaria a la mismísima Mary Jane Watson durante esta época. Jeh, Tony y yo tenemos eso en común, nos pierran las pelos rojas. Y adivinad qué, volvió a ver otra guerra civil entre superhéroes, esta vez porque salió un inhumano con el poder de predecir el futuro perfectamente. La Capitana Marvel quería usar ese poder para detener amenazas antes de que éstas surjan, y muchos la apoyaban, pero Tony creía que esto no era justo, y que no se podían dar por sentadas estas razones. Además, como diría el Capitán América en la película del Soldado de Invierno, Neutralizaremos la amenaza antes de que se produzca. Creía que el castigo venía tras el crimen. Por culpa de este inhumano, los héroes se pelearon entre ellos sin sentido, la verdad. Mientras todo esto pasaba, Tony comenzó la búsqueda de sus padres biológicos. Visitó en Bulgaria el orfanato donde había sido adoptado. Se reencontró con una ex que le dio datos del hospital donde nació, y allí se enteró de quién es su madre biológica, la cantante y productora musical Amanda Armstrong. Y tras conocerla, ambos se fundieron en un abrazo. Bueno, oye, ¿y la Civil War esa de Chichinado en qué quedó? Pues la última pelea fue entre los dos líderes de ambos bandos, delante del Capitolio de los Estados Unidos. Iron Man, con una armadura que puede hacer frente a los poderes de Carol, se enfrenta a ella hasta el final. Pero en un arrebato de furia que la cegó, Danvers lanzó un rayo que atravesó la armadura, dejando a Tony en otro profundo coma. Su cuerpo fue colocado en una cápsula hasta que se encontrase una solución para su estado. Es que, joer macho, ahora que acababa de conocer a su madre, ¿otro coma? Victor Bondum, para honrar a su amigo y ayudar a la gente con su nueva identidad heroica, tomó el manto de Iron Man y siguió su legado por un tiempo. Y a que no sabéis qué, sí, otra copia digital de Tony Stark apareció de la nada. ¿De dónde guarda Tony estas cosas? Pues esta copia localizó a Riri Williams, un adolescente prodigio que hizo una armadura de Iron Man ella solita, y se convirtió en Iron Heard, la pupilo de Tony. El cuerpo en coma fue trasladado a un complejo Stark en Dover, donde otro cuerpo fue reconstruido célula a célula, trasladando la mente de un cuerpo a otro. Joder, ¿cuántas veces he dicho cuerpo? Y así, por decimocuarta vez, Tony Stark ha vuelto de entre los muertos. Esta vez tendrá un dilema filosófico con que no es el verdadero Tony Stark, que el verdadero es su anterior cuerpo y que es una copia. Vamos, gilipolleces que se inventan los escritores para crear tramas sin sentido que se resolverían en tres cómics y ya está. Pero mira, al menos ahora se está besujeando con Janet Van Dyne y con Hellcat, mientras tiene que lidiar con otra revolución robot, con Ultron, a un dios de boramáquinas, a Michael Corbac, a nuevos poderes cósmicos que va a tener... Es que ya veréis, incluso va a volver a morir segurísimo y regresarán otra vez. Es que esto es un ciclo sin fin. Y bueno, ya en siguientes partes ya contaré los trajes que tiene, los aliados, los enemigos, el multiverso, los cómics, las series y pelis, vamos, todo lo que queda. Y nada, espero que les deis un buen me gusta, suscribiros si no lo estáis, acordaros de la campanita para que os recuerde cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, aquí me despido. Venga, ¡Chao! Es la historia de Anthony Star, un chaval muy listo y apañado, titulado en MIT, fíjate que guapo es, un playboy apuesto y millonario.